Hola, soy Carla Danieli y Mauricio Ramos y estamos aquí para darles unos tips de foto de cómo limpiar su equipo en el exterior o qué usamos nosotros para la limpieza de nuestros equipos. Siempre que trabajen afuera está el riesgo de que entre polvo a su sensor. Cada vez que cambien de lente es una posibilidad. Muy importante apagar su cámara para evitar que el sensor que está electrónicamente cargado adhiera más partículas de polvo. Aún así, aunque la cámara esté apagada, hay una posibilidad. Yo lo que uso principalmente es esta bombita. Básica. Barata, es bastante sencilla de usar. Se encuentra en todos lados. Y hay que entender el ángulo para limpiar. Hay una función en el menú de la cámara para limpiar manualmente el sensor. Ya hablaremos de eso en otro video. Es un buen accesorio que todo fotógrafo que trabaja fuera debería tener en su maleta. Y tengo aquí, por ejemplo, una toallita también súper básica, que es para limpiar tu lente, tu viewfinder y toda tu cámara por exterior. También la encuentran en todas las ópticas o en muchísimos lugares. Las toallitas húmedas, que también las uso poco, pero si te llena de algún tipo de líquido, la puedes usar y compensas con esto y con la bombita. Y el aire comprimido también, que es un básico, ¿no? O sea, en el exterior se te llena de polvo, vas al desierto, fotos en la playa y nunca está de más tener tu aire comprimido. Pero tener cuidado de usarlo en el exterior, a menos de que sepas cómo usarlo para el sensor, ¿no? Exacto. Es una buena opción para limpiar la cámara por afuera, para alguna situación muy extrema en el que no puedes ir a algún centro autorizado de servicio. Por ningún modo, limpiar el sensor con eso, pero hay que tener mucho cuidado. La intensidad del aire comprimido es muy fuerte en el sensor y te lo podría dañar. Sí, tiene como también un poco de líquido. Tiene un poco de líquido. Finalmente, yo les recomendaría llevar su cámara a servicio por lo menos dos veces al año a algún centro especializado para darle mantenimiento a su equipo. Y un tip rápido del aire comprimido de viaje. Si vas a viajar, trata de comprarlo en locación porque no puedes viajar con él ni documentarlo en el avión. Pero bueno, de esto y más tips les mostraremos en los siguientes videos. Nos vemos próximamente. ¡Ánimo!